Intereses personales que de forma tradicional vienen practicando políticos mañosos sería el principal obstáculo para que la Corte Suprema de Justicia cuente con nuevos magistrados, así lo expresa este dirigente obrero y ex parlamentario hondureño. Intereses personales partidarios y los intereses de los grupos de poder en este país que son los que por años han dominado ese poder judicial y debido a eso es que el país se encuentra en la pobreza en que hoy la población está y los políticos no aprenden, no aprenden, siguen con esas mismas mañas y por eso es que no cumplieron con el mandato de la Constitución, que el 25 de enero debieron haber electo los 15 magistrados y si hubiesen actuado de acuerdo a los intereses del pueblo hubiesen electo a los 15 que mejor nota sacaron. Entretanto para este reconocido analista y profesional del derecho la actitud tomada por las bancadas del Congreso constituyen una bofetada y una falta de respeto tanto para la población hondureña como para los países cooperantes que observan con preocupación los actuales acontecimientos políticos en Honduras. En realidad una bofetada a lo que es el pueblo hondureño, una bofetada a los países amigos, a los países cooperantes, a todo aquel inversionista que quiere pues mirar lo que es la seguridad jurídica y que se eche a andar la misma en lo que es el Estado de Honduras. Yo creo que en este sentido desde el lunes ya se había tomado en cuenta lo que es esta nómina, besos, abrazos, hurras, humo blanco si se puede llamar así, le mintieron una vez más en lo que es la clase política del pueblo hondureño a la sociedad como tal. Sin embargo pues no hay día malo en este sentido para poder echar a andar las intenciones que la sociedad está esperando en este momento. Por su parte este parlamentario hondureño cree que detrás del atraso de la elección de los nuevos magistrados del Poder Judicial habrían personajes interesados en obstaculizar el proceso. Es un análisis de la situación y quienes al final están obstaculizando la elección de una nueva Corte Suprema. Entendemos y compartimos plenamente que el pueblo hondureño quiere una nueva Corte y que habemos algunos diputados, incluso del Partido Nacional, que también queremos nueva Corte. ¿Cómo no podemos desconocer que hay algunos que no quieren de fondo que haya una nueva Corte? Eso es así, pero el Partido Nacional ha presentado sus cinco propuestas y nos mantenemos desde un comienzo y estamos listos para hacer la elección de la nueva Corte. Ya hay un acuerdo en el Partido Liberal con su propuesta y que sea aceptada, porque desafortunadamente ese es el problema. Y el pueblo debe entender que Libre está vetando uno de los candidatos del Partido Liberal. Todo indica que para este jueves los llamados padres de la patria alcancen al fin el consenso necesario para elegir a quienes serán los nuevos encargados de administrar la justicia en el país. Pero todo dependería de la nómina definitiva que para este fin pueda presentar la bancada del Partido Liberal. Desde Tegucigalpa, con Gerson López en cámaras, para Telenoticias les informó Erick Mayrena. Desde Tegucigalpa, con Gerson López en cámaras, con Gerson López en cámaras,